Esta es una información también terrorífica a la que yo le voy a hablar ahora. Resulta que, bueno, el Instín Diario lo cataloga hoy de una verdadera tragedia. Oigan esto, señores. El, 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 van 600 muertes de accidentes de tránsito en lo que va de año. 600 personas. Pero, oigan, esto es una tragedia de verdad. Que el Estado Dominicano ha sido incapaz de darle una respuesta. Y cuando hablo del Estado estoy hablando de todos los gobiernos que hemos tenido. Este y los demás. No han podido resolver. No han podido resolver uno de los graves problemas que tiene la República Dominicana. Convirtiéndose la República Dominicana en el país número uno en accidentes de tránsito. Esto es una locura. De marca mayor. Esto es una locura. Entonces, todos los días seres importantes muriendo. Todos los días. Y no hay política que hayan sido exitosa respecto a esa situación. Todas las medidas que se han tomado, todas las políticas que se han implementado han fracasado todas. Y no hay forma de que se le dé una solución a eso.